Dos jóvenes fueron detenidos por cortar una flor en el parque, y una mujer, por grabar el arresto. Los hechos ocurrieron este domingo en las inmediaciones del Parque Condesa en la delegación Cuauhtémoc y el arresto fue realizado por al menos 14 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP Capitalina. Lee también, detienen a cuatro secuestradores cuando iban a enterrar a sus víctimas en Iztapalapa en una transmisión a través de Facebook compartida por la usuaria identificada como Astrid Ceballos se observa. Como los policías intentan detener a los jóvenes que cortaron las flores del parque y como Ceballos cuestiona el número de oficiales que acudieron al lugar para efectuar la detención. En el video también se muestra a un joven que ya está dentro de la patrulla y que dice su nombre. Asimismo, la gente afuera de la unidad pide que dejen a los jóvenes en libertad. Posteriormente, cuando ambos suben al vehículo la gente presente intenta impedir el avance del vehículo y el video se interrumpe. Posteriormente, otro hombre aparece en la transmisión y dice que se dirige a la delegación para buscar a Astrid. La mujer fue llevada en la patrulla con número de placas MX-733-C1 para su traslado a la delegación Cuauhtémoc. El hombre es la pareja de Astrid y compartió a través de su cuenta otro video en el que da cuenta de los hechos. A través de su cuenta de Twitter, la unidad de contacto de la SSP informó que los jóvenes fueron detenidos por destruir áreas verdes del parque Condesa, y a la mujer por resistencia de particulares. Sin embargo, minutos después la dependencia borró el tweet y aclaró que los tres jóvenes fueron detenidos por destruir áreas verdes. De acuerdo con el usuario de Twitter, que compartió un video a través de su cuenta, la mujer ya está en su casa después de la detención. En otro aviso de la unidad de contacto se puede leer. Asimismo la Dirección de Asuntos Internos tomó conocimiento y realiza la investigación del actuar policial. Asimismo la Dirección de Asuntos Internos tomó conocimiento y realiza la investigación del actuar policial.